¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal un día más. El día de hoy les tengo un video un poquito diferente, un poquito fuera de lo normal. Y es que el día de hoy vamos a anunciar un sorteo, otras mexicanas y yo. Así que les voy a contar en este video cómo va a estar todo el show. Y bueno amigos, pues todo esto antes de entrar en materia y contarles cómo va a estar la dinámica de este sorteo. El motivo por el que quisimos hacer este sorteo es para agradecerles a ustedes todo el apoyo que durante el tiempo que estamos realizando ya nuestros videos y que nuestros canales han ido creciendo poco a poquito, pues ustedes nos han apoyado. Siempre con sus comentarios, con sus likes, incluso hay gente que estamos conscientes de que aunque a veces no comenta y hace ese tipo de cosas, pues está ahí al pie del cañón viendo nuestros videos, apoyándonos y pues todo. Así que a esas personas pues les queremos ofrecer una serie de regalos en conjunto con estas otras mexicanas en el extranjero que por supuesto en la cajita de descripción voy a dejar los enlaces a sus canales para que también vayan a visitarlas porque para este sorteo por lo menos va a ser bien necesario. Así que bueno, también con el motivo no solo de agradecerles a ustedes sino entre nosotras mismas, pues crear una comunidad más fuerte, no solo donde nos estemos hablando para colaborar y hacer este tipo de cosas, sino para también entre nosotras disfrutar haciendo este tipo de sorteos para, por supuesto que agradecerles a ustedes, pero también nosotras terminar de conocernos y realmente crear una comunidad. Nos ha gustado mucho, así que yo espero que a ustedes también les guste. Yo creo que la forma en que lo vamos a hacer va a ser muy divertido y que espero que a ustedes también les guste. Así que ahora sí, vamos a empezar. Y bueno amigos, básicamente dentro de este video va a estar escondida una palabra con la cual ustedes van a tener que formar una frase porque todas, cada una de nosotras va a tener en sus videos escondida esa frase. Es una palabra distinta la cual va a formar una frase. Y cuando ustedes ya tengan lista la frase, ya hayan encontrado la palabra en todos nuestros videos, entonces van a venir a nuestro canal y ahí van a poner yo participo y ya encontré la frase. Por supuesto no vayan a poner la frase porque si ponen la frase entonces vamos a tener que descalificarlas. Esto es un concurso muy serio. Esto es muy importante que ustedes sepan la frase completa porque al momento de resultar ganadores, pues nosotros les vamos a preguntar, a ver, ¿y cuál es la frase? Así que no se vayan a perder este sorteo. Todos los regalos la verdad es que están bien interesantes. Por supuesto que yo en la carátula de este video voy a tratar de poner pues los regalos de todas. Yo en un momento les voy a enseñar el regalo que por lo menos de aquí de Holanda, de esta personita que ven aquí, pues va a tener para ustedes. Así que espero, espero, espero que se lo ganen y que lo disfruten un montón. Ya que lo he adquirido con mucho cariño y mucho empeño. Así que amigos no se olviden ir a ver el video de todas para que puedan juntar su frase. Y si lo hacen en los 8 canales, bueno, pues va a ser magnífico porque significa que van a tener la oportunidad 8 veces de ganar. Pero bueno, si quieren uno en específico, pues van a un video y así lo colocan. Yo ya encontré la frase y yo participo. Así que eso es todo. Y ahora sí les voy a enseñar pues cuál es mi regalo. Y pues miren amigos, yo les tengo esto. Esto que es tan típico, por supuesto, que son los zapatitos suecos o los klompen como los conocen aquí en Holanda. Que están muy bonitos. Son como de cerámica y me imagino que están pintados a mano. Están muy bonitos. También tengo aquí un llavero que dice Ollant. Y bueno, siempre es muy práctico y está muy mono, muy bonito. Y por supuesto que también les tengo un magneto para colocar en el refrigerador o donde ustedes quieran que también es muy típico y muy bonito. Por supuesto que les tengo también una postal de aquí de los lados de donde yo vivo. Que espero que les guste mucho. Y por supuesto una tarjetita que por supuesto va a ir personalizada y escrita por mí para ustedes. Así que, pues ese es mi regalo para ustedes. Así que amigos, ya lo saben. Espero que les haya resultado fácil. Como resumen, acuérdense que dentro de este video yo he escondido una frase. Así que tienen que verlo. Espero esconderlo. Ir a los videos de todas las otras chicas y buscar también su palabra dentro de su video. Así que después que hayan encontrado y formado una frase, no se olviden de no colocar esa frase en los comentarios. Sino decir, yo participo y ya encontré la frase. Por último amigos, este sorteo se va a cerrar el día 25 de diciembre. Y estaremos anunciando al ganador o los ganadores el día 26 de diciembre. Así que mucha suerte. ¡Gracias!